Música Buenos días y bienvenidos al canal de Mister Curematica Yo de pequeña pedía deseos por cualquier cosa Que se me caía un diente, pues yo pedía un deseo Que sea al soplar las velas de cumpleaños Que sea al ver una estrella fugaz Por cualquier cosa Por no mencionar que para mi era algo casi bíblico Tirar una monedita a la fuente Sin embargo yo tenía un nímite Y es que nunca creía en genios que conceden deseos Y más después del trauma de Aladín Que van y te dicen que son esclavos Porque a los genios ¿Quién les enseña a usar su magia? O sea, ¿cómo se ponen de acuerdo en normas para deseos? Yo imagino que tienen que estudiarlo En alguna escuela, pues Una escuela especial, con horarios Profesores y exámenes Buah, lo he suspendido Que mal tío No lo entiendo, es un examen de 10 ¿Por qué no vas a revisión y le preguntas a la profesora por tus notas? Eso haré Adelante Vera, creo que ha habido un error en mi nota Porque es que es imposible que ella saque de esa nota Tu humana está muy descontenta contigo ¿Qué? Si hice todo lo que ella me pidió Tranquilo, tranquilo Vamos a analizar punto por punto desde el principio Y esto Oye, ten más cuidado Ah, claro Qué tonto No aparece delante de un humano Pues este se puede asustar Llegando incluso a desmayarse Ay, qué bien estás viva Siento mucho esta primera impresión Pero es que sumo, no sois tan frágiles Que ya he aprendido de mi error Y nada malo te va a pasar No Ay, qué daño Yo imagino que tendrán reglas sobre cómo interactuar con humanos Y las típicas normas de que son tres deseos Que no puedes revivir a los muertos Es asqueroso Igual hago y más O que está prohibido que alguien se enamore de otro alguien Veo demasiadas películas, eh Veo demasiado Disney A partir de ahí, barra libre de deseos Entonces, ¿has entendido las normas? Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Que no llevas aquí ni cinco minutos Y he sufrido más que en cinco meses Es que no te puedes ir a molestar a otra persona Los humanos son elegidos aleatoriamente Y asignados para los exámenes ¿Qué examen? ¿Qué examen? Digamos que aún no soy un genio titulado Soy un genio en prácticas Y este es mi examen final No, no pienso hacer de conecillo de India No Pero, piénsalo de esta forma Tienes tres deseos Y puedes pedirme lo que tú quieras ¿Lo que yo quiero? Sí, aunque solo sean cositas pequeñas Tres deseos y te librarás de mí Promételo Lo prometo Pues, como primer deseo Quiero patatas fritas Pensaba que ibas a pedir algo más difícil Y todo esto es para mí Todo tuyo ¡Oh, madre mía! ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, está buenísimo! Es el mejor deseo del mundo ¿Oyes en mi cartera? Yo iba a pagar ¿Con mi dinero? ¿No se supone que todo esto es un deseo? Hombre, tú pedís unas patatas No mencionaste que yo tenía que pagarlas Vaya genio de pacotilla, ¿no? Y es que nadie nace sabiendo Hasta los genios tienen que practicar hasta que le salen bien los deseos Pero claro, no todo sale bien a la primera Ni a la segunda ni a la tercera No me puedo creer que haya tenido yo que pagar mis patatas Bueno, tu segundo deseo irá mejor ¿Mi segundo deseo? Mi segundo deseo es que no quiero volver a verte Mira, eso es Mi segundo deseo es que no quiero volver a verte Vamos, hazlo Y hazlo bien Si es lo que deseas ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo nada? Bueno, ahí lo tienes Tú me has pedido que no me vieses Y ahí lo tienes ¿Y por eso me has dejado ciego? Ay, qué humana me ha tocado Siempre es contenta con todo lo que pide ¡Deshadlo! ¡Deshadlo ya! No es tan fácil como parece Ahora vuelvo ¿Cómo que ahora vengo? ¿Vuelve aquí? ¡Pero que me has dejado sola! ¡Estoy ciega! ¿Cómo te cojas? Yo creo que ya va siendo hora de pedir tu tercer deseo, ¿no? Ya pasó una semana de esleo de aquello Y no puedes seguir enfadada, ¿verdad? Estuve ciega durante días ¡Días! Soy un genio terrible Voy a suspender este examen Y eres repudiado ¡Repudiado! Y seré la reshonra de mi familia Y de... ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! Pediré mi tercer deseo Pero por Dios Déjate lloriqueado ¡No te repetirás! Ya lo estoy haciendo A ver, deseo ¡Deseo ir a un sitio más fresquito! ¡Buah! ¡No te arrepentirás! ¿Es o no es el mejor deseo del mundo? Creo que es más que obvio Porque has suspendido Vas a tener que ir a la recuperación Y contentar a tu humana Menuda sorpresa se va a llevar ¡No! 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 ¡Otra vez no! ¡No! Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo ¡Dios mío! Hemos sufrido bastante Bueno, has sufrido ¡Oh! ¡Me tuve que tirar al río! ¡Me tuve que tirar al río! ¡Un besito! ¡Y nos vemos pronto! ¡Lo digo yo! Creo que es más que obvio Porque has suspendido Vas a tener que ir a la recuperación Y contentar a tu humana Y contentar a tu humana En vez de decirme guiña, me atén Ahora sí morder la cabeza ¡Es tuve la cabeza! Sabes que en cuanto me atén Tengo que enfadarme No reírme Y sé que me voy a reír Y no puede parar de reírme ¡Espera! ¡Ya me hago yo! Luego yo quiero ¡Ya me voy a reírme! ¡Ya me voy a reírme! ¡Ya me voy a reírme! ¡Ya está!